Hola a todos y a todas, bienvenidos. Estamos en un nuevo ciclo de charlas de la Fundación Vía Libre. En esta ocasión vamos a estar realizando entrevistas en profundidad para comprender la relación entre ética e inteligencia artificial. Venimos trabajando hace tiempo en Vía Libre con estos temas, así que van a poder encontrar tanto en nuestro sitio web o mismo acá en el canal de YouTube diversos materiales para explorar e ir viendo y poniéndose en conversación. Hoy nos vamos a preguntar cuál es el lugar de la ética en los desarrollos de inteligencia artificial. Para eso estoy acá con Luciana Benotti, Laura Sion y Laura Lonsalemani. Bienvenidas. Luciana Benotti es doctora en informática del Instituto Francés de Investigación Informática y Automatización y es profesora de ciencias de la computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga en el CONICET, tecnologías para el sistema de diálogo y sus interacciones con aspectos sociales y contextuales. Laura Sion es doctora en bioestadística de la Universidad de Iowa, dije bien Iowa, en Estados Unidos e investigadora del CONICET en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en investigación con datos de salud desde 1999 e integra uno de los comités de monitoreo de estudios del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos desde 2017. Laura Lonsalemani es doctora en lingüística y trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural utilizando aprendizaje automático. Le interesa cómo el aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje no supervisado, puede contribuir a entender mejor los fenómenos lingüísticos y facilitar la creación de herramientas. En los últimos tiempos también se interesa por el impacto de esas tecnologías en la vida de las personas, cómo entender ese impacto y tomar decisiones al respecto. Bueno, espero que haya hecho bien sus presentaciones. ¿Alguna quiere agregar algo? Bueno, empecemos. ¿Qué queremos decir con ética en informática? Ya, ahí voy. Con algo medio general, ¿no? A ver si ética nos referimos, hay tres principios fundamentales. Uno es el de respeto por las personas, los animales y el medio ambiente y su autonomía. El otro suele ser el de justicia, es decir, que tratar a todas las personas de manera justa, equitativa y digna. Y el tercero, el de bienestar de quienes participan directa o directamente, en este caso, de desarrollos de inteligencia artificial. Este principio también se conoce como el principio de beneficencia o de no hacer daño. Igual esto es como muy abstracto. Son principios establecidos y me arriesgo a recibir sin ser filósofa desde un punto de vista filosófico. Pero, bueno, estos principios rigen en el plano práctico y concreto. Son los que están detrás de los derechos humanos, en lo que a ética concierne. Y también están detrás de acuerdos internacionales y de leyes internacionales y locales que hacen posible implementar en nuestro día a día los derechos de las personas. Estaría bueno que alguien retome esto de un punto de vista un poquito más concreto. Sí, o sea, están muy bien las leyes que tenemos en los países y, de hecho, Argentina es un país que tiene unas leyes muy interesantes, es un país garantista, es un país que ha adherido a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional y eso garantiza, por lo menos en la teoría, muchos derechos, como por ejemplo el derecho a la no discriminación, que es uno con el que hay muchos problemas o con el que entran en conflicto muchas aplicaciones de informáticas, ¿no? Que vamos a ver que por ahí discriminan, terminan discriminando a algunos grupos. Y está muy bien, ¿no? Las leyes están ahí, pero luego en la práctica hay cosas que van mucho más allá de las leyes, porque las leyes están cuando hemos conseguido madurar un conflicto o una decisión social. Pero antes de llegar a cristalizar en leyes, también hay cosas que funcionan como normas en nuestra sociedad y que también queremos tener en cuenta, aunque no sea con rango de ley, sí las queremos tener en cuenta para regirnos por esas normas en el comportamiento tanto de las personas como de los sistemas que interactúan con las personas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que los estereotipos y la invisibilización, lo sabemos ahora, hace un tiempo no lo sabíamos, ¿no? O no lo teníamos tan claro. Que los estereotipos y la invisibilización hacen mucho mal. Entonces, entre nosotros nos estamos diciendo eso, ¡eh! Estás estereotipando, ¿no? No, no, no... ¿Por qué? Yo qué sé. Una persona puede jugar con autito sin que eso signifique que, no sé, toda una serie de otras cosas. ¡Le gustan los autitos! ¿Qué más significa eso, no? Está... Eso que tenemos muy claro entre nosotros todavía no tiene rango de ley, pero sí nos sirve para organizarnos como personas y también queremos que los sistemas automáticos que interactúan con nosotros como personas puedan respetar esas normas. Y luego hay cosas que son todavía menos generales. Hay cosas que por ahí afectan a una comunidad, pero la afectan así de una forma muy, diríamos, objetiva. ¿Sí? Esto de los estereotipos es bastante objetivo, no es una cuestión de opinión. Es una cuestión bastante consensuada. Bueno, también hay cosas que están consensuadas, pero que afectan solamente a una comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen algún trastorno de salud mental? ¿Sí? Tenemos bastante claro cómo se articulan las discapacidades, por ejemplo, con el sistema educativo, ¿sí? Que cuando hay una discapacidad conocida y reglamentada, bueno, se adaptan los métodos, los contenidos, pero no para otros casos como trastornos de salud mental, ¿sí? Bueno, queremos que esas cosas también formen parte de las normas que respeten los sistemas automáticos, ¿cierto? Claro. Pero sí, ahí va. Entiendo lo que decís, pero ¿cómo podemos incorporar esto, no? Que es tan poco sistemático, como venís diciendo, y personal. Me parece que una cosa importante a tener en cuenta es que estos software no surgen de la nada, digamos, que alguien los está haciendo. Que hay alguien que tomó las decisiones que llevan a que el software sea como es. Es decir, los software adentro tienen valores, normas, intereses económicos, suposiciones de cómo es el mundo o cómo debería ser el mundo. Y ese conjunto y normas muchas veces estamos viendo que no coinciden con los principios fundamentales que mencionaba Laura al principio. Y por qué es eso, porque el tema es quién está tomando esas decisiones hoy. Las que están tomando esas decisiones hoy son los monopolios tecnológicos y toman las decisiones que están ocultas adentro de un software. Esos algoritmos en general son propietarios y cerrados y nadie los puede auditar. Y yo quería mencionar dos requerimientos para empezar a incorporar esos principios. Por un lado, esto de que los programas puedan ser auditables por un grupo de personas que sea independiente de estos intereses, de estos valores y normas que están regidos solamente por un objetivo de negocio de una empresa. Y segundo, que los desarrolladores, los desarrolladores de software, nos demos cuenta de nuestra parte de responsabilidad, de la responsabilidad compartida que tenemos en el impacto de las tecnologías, el impacto social que tienen las tecnologías que creamos. Tenemos que entender que ninguna tecnología es neutral y en particular las tecnologías digitales no son neutrales y estar sensibilizados para ver los beneficios y también la parte negativa que tiene lo que hacemos. Sí, y un poco, muchas veces cuesta implementar esto que dice Alu. Bueno, esto es una cuestión objetiva, se puede auditar, parecía que solamente se pueden auditar las cosas que se pueden medir en miligramos, o en decibelios, o en volumen. Y no es así, muchas veces hay como un escudo en esto es subjetivo, esto es una cuestión de opinión, y hay muchas cosas que no son cuestión de opinión, primero porque hay leyes que no son cuestión de opinión, aunque tengan un margen de interpretación, es solamente un margen, hay una parte que no es un margen, que es dura, digamos. Y luego porque hay, como decía la Alu, un oscurantismo, una opacidad en el software, como que uno no sabe qué pasa dentro del software, pero además pareciera que esa opacidad es oscurantismo, se exagera un poco, es como que, no, esto es un software muy complicado, que no lo entenderías, hombre, capaz que sí, que lo entendería, ¿no? Lo miremos, vamos a mirarlo y veamos cuánto de esto realmente se puede entender y realmente no es una cuestión de opinión, ¿sí? Me parece que es importante como empezar a separar, es decir, hay toda una parte que ni es subjetiva, ni es demasiado complicada, que es la mayor parte. Sí, como este miedo ante lo desconocido, ah, ya no lo entiendo, listo, ya, es todo imposible, ¿no? Bueno, ya fuiste diciendo un poco, pero ¿cómo se implementa? ¿Cómo se implementaría esto? Una gran pregunta. Sí. Difícil. Sí, es una pregunta difícil, pero no tan difícil, porque, bueno, se ha hecho en otras áreas, ¿no? Entonces, por ahí hay que básicamente garantizar que los productos informáticos respeten las leyes, los consensos sociales y los valores de una comunidad, ¿sí? Y eso quiere decir garantizar que no van a hacer daño, ¿sí? Garantizar que en el caso daño ni directo ni indirecto, ¿no? Porque a veces no es un daño directo, pero es un daño indirecto, como cuando, por ejemplo, como cuando, por ejemplo, mirad, cuando se crispa a la comunidad o cuando creas adicciones, ¿sí? Que no son daños directos, pero sí indirectos. Luego, otra es que van a hacer todo lo posible para prevenir los posibles daños, ¿no? Que van a pensar en qué daños pueden llegar a ser, ¿no? Es como que alguien viene y te dice es que yo nunca habría pensado que esto habría podido suceder. ¿Cómo no lo habías pensado? No habías pensado nada. Por eso no se te había ocurrido que podía suceder esto, porque vos que llevas diez años trabajando en esto, ¿no? Es como cada vez que los magnates de las corporaciones van a pedir disculpas ante los legisladores porque no se les había ocurrido que podía pasar lo que pasó. Decís, hombre, la primera vez te la creo, pero ¿cuántas veces llevan ya pidiendo perdón? ¿no? Me suena mucho es mejor pedir perdón que pedir permiso, lo cual es directamente no respetar la integridad del resto, ¿no? Luego, en el caso de que incluso pensando, previniendo, suceden cosas, ¿sí? bueno, que se va a hacer todo lo posible para detectar lo más rápido posible estos daños y que se van a habilitar los mecanismos para subsanarlos, que se le va a dar voz a los afectados, que se va a educar a los afectados, a los usuarios, a los clientes para que puedan ser críticos con respecto a las aplicaciones, a las soluciones de software y darles canales y que esos canales efectivamente sean escuchados para manifestar sus posibles problemas, ¿sí? y que luego van a ser tenidos en cuenta y van a estar previstos mecanismos para que las soluciones se implementen rápidamente, ¿sí? Y todo esto es pensando en riesgos, que en realidad hay mucha gente que dice, no hay que pensar, no hay que tener ese pensamiento de estar pensando en los riesgos, sino que hay que tener la visión inversa, hay que pensar en los derechos, no pensar cómo subsanar los daños, sino cómo garantizar los derechos, ¿sí? Que es una forma mucho más preventiva de pensar, no solucionar el daño, sino prevenir el daño, es decir, bueno, a la gente se le tiene que garantizar que no va a haber discriminación y tenemos que pensar en el software, en los sistemas de inteligencia artificial que son como más complejos y que por eso como que nos cuesta más pensar en todos sus impactos porque como las soluciones en sí son más complejas, bueno, pensarlas desde este punto de vista garantista, la gente tiene derechos y esos derechos tienen que estar respetados siempre, ¿no? En lugar de pensar en los riesgos y esto que estoy diciendo es como muy abstracto, sí, pero en realidad si pensamos, bueno, es en personas con discapacidades, ¿no? Que bueno que siempre cuando desarrollamos un software tener en cuenta que no va a suponer una barrera, que no va a estar creando barreras para personas con cualquier tipo de discapacidad, no solamente física, no solamente personas ciegas o personas sordas, sino personas que tienen problemas para tolerar ruidos, mucho ruido, por ejemplo, ¿no? o por ejemplo si hay partes de la población que no están suficientemente representadas en un determinado mecanismo que igualmente no van a ser discriminadas, por ejemplo, históricamente los bancos tienen unos programas basados en inteligencia artificial que deciden qué persona tiene más probabilidades de ser un buen pagador, ¿no? Y darle un préstamo. Históricamente a las mujeres les han dado menos préstamos porque hay menos casos de mujeres que devuelvan sus préstamos a tiempo porque históricamente ha habido menos mujeres que han pedido préstamos porque antes las mujeres no manejaban plata autónomamente, ¿sí? Entonces, como no había datos de mujeres que devolvieran sus préstamos a tiempo, no les daban créditos a las mujeres, ¿sí? Bueno, y eso es responsabilidad de quienes elaboran, quien arma el software, pero también es responsabilidad de los gobiernos. Y de las entidades reguladoras que tienen que estar viendo que esto suceda y también, de vuelta, no solamente de una forma punitivista, ¿no? Es decir, pongo sanciones cuando sucede una discriminación, siendo una forma de derechos, incentivando, con programas de incentivos para quienes muestren que están garantizando derechos, ¿no? Está bien. Qué lindo. Sí, unas propuestas, la verdad que pudiste resolver re bien, tenemos desde dónde pensar el tema y hasta con qué propuestas podemos seguir avanzando, ¿no? Algo que se me preguntó mucho porque yo no soy del palo, pero me preocupa a veces, digo, ¿los desarrolladores de software estudian ética? ¿Tienen algo de estos temas en la carrera o es algo que uno se encuentra después? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, digamos, desde mi punto de vista de informática, desde que fui a la universidad y todas las carreras que conozco y lo que he estado investigando es que ética en general no se estudiaba en las carreras de ingeniería en sistemas, de licenciatura en computación, salvo algunas excepciones. Digamos, pero ahora es como que está esta crisis ética, esta discusión sobre qué es necesaria la ética y todas las universidades en distintos lugares del mundo están corriendo a incorporar ética a sus carreras. El tema es que, digamos, todos en estas materias se discute que el software tiene impacto social positivo e impacto social negativo. Sabemos que la computación, en particular en la pandemia, nos dimos cuenta todos de que la informática es muy necesaria. Si estuviéramos en este aislamiento sin computadoras, se imaginan lo que hubiera sido sin las herramientas que tenemos hoy en día. pero el tema de estas materias que se están empezando a agregar ahora es que no discuten por ahí preguntas importantes como que, digamos, una vez de que interporemos esas materias nos podemos quedar tranquilos. Todos sabemos que estas tecnologías tienen un impacto positivo, pero cuáles son los impactos negativos y por qué están impulsados o cuáles son los incestivos, como decía Laura, de esos impactos negativos. Entonces, enseñar ética a los desarrolladores, en mi opinión, es importante, pero no alcanza. Es necesario, como también mencionó Laura, que haya leyes y regulaciones para controlar los monopolios que manejan esta tecnología del software. Perfecto, perfecto, sí, bueno, tal cual. Entonces, deberíamos pensar, tal vez, qué contenidos de ética son relevantes, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los contenidos relevantes? Retomo yo, es una pregunta difícil, esa que hiciste, pero antes de ir a esa pregunta, retomo yo un poquito lo que decía Luciana, porque Luciana decía desde como informática, bueno, yo como bioestadística, en las carreras de estadística, tampoco hay mucha ética. En bioestadística, como vas a estar con datos de personas, quizás en lo laboral, sí tenés la formación ética, porque viene del ámbito de ciencias en la salud, que tiene como muy avanzados estos conceptos, pero el único contexto en el que aparece es un poco, quizás, las asociaciones profesionales, pero esto ya es, una vez que ya saliste, ¿sí? O sea, las asociaciones, las asociaciones profesionales de estadísticos y estadísticas y de informáticas y informáticos tienen cierta normativa de ética, pero no se da en, o sea, tanto, no se solía dar, y ahora sí, como decía Lu, está todo el mundo pensando en cómo incorporar esto en las carreras de informática y supongo que de estadística también, porque de alguna manera la inteligencia artificial se complementan las disciplinas, y qué contenidos, que ahora voy a la pregunta que hiciste Lu, Lu, Ale, y, bueno, voy a ir a lo general, lo mío es la generalidad, después alguien retomará más en concreto, si pueden, pero, adhiero, a ver, esto no se resuelve copiando los contenidos de universidades de países angloparlantes, ¿sí? O sea, necesitamos una, o sea, nuestra sociedad tiene su propia idiosincrasia y hay diferencias muy importantes en los países donde esta discusión quizás viene más avanzada sobre estos temas, pero, y también vienen pensando un poco más en cómo enseñarlos, porque tienen más recursos que nuestra región, ¿sí? Pero, no, el transporte directo de lo que pasa en países angloparlantes de altos recursos no traduce bien aquí, me parece, entonces, habría que considerar escenarios locales, ejemplos locales de cómo aplicar la ética a la inteligencia artificial y, quizás, hay una tentación a veces, es decir, bueno, enseñamos los principios básicos, enseñamos las leyes, ya está, y si no lo conectás con la disciplina, si no lo conectás con la informática, con el análisis de datos y casos bien concretos, no puede estar divorciada la ética de la inteligencia artificial, o sea, además te agrego una materia de ética, un curso de ética, eso no, definitivamente no va a funcionar, si pudiera tener un mundo ideal, ya que estamos, Lau planteó también en un mundo bastante ideal, así que vamos por el mundo ideal, apostemos ahí, los contenidos de ética deberían, si me das, si yo, en lauralandia, como digo a veces, en lauralandia sería la materia más atractiva, el contenido más atractivo de todo el programa que enseña inteligencia artificial y ciencia de datos, y sobre todo, o sea, y en esto me refiero tanto a programas formales de grado y posgrado en institutos y universidades, esto es para las personas que hacen docencia en esas instituciones que no sé, que están viendo esto, y también a los cursos menos estructurados, ¿sí? Me parece que esto es una cuestión transversal, o sea, en todo lado debería introducirse a este tema, ¿sí? Entonces, y estaría bueno que fuera la más atractiva y no la materia plomo que todo el mundo deja y abandona y capaz que ni se gradúa porque no quiere tomar esa materia y sale al mercado laboral sin ella, o sea, tiene que ser la más atractiva y en esto que estoy diciendo medio que me pregunto que quizás no debería ser un curso dentro de un programa sino que quizás en los distintos cursos debería entrar el contenido también, no sé, por ahora tengo más preguntas que respuestas y es algo que hay que pensar colectivamente entre la gente que enseña estas cosas. Eso sí, es un desafío muy importante porque requiere una aproximación interdisciplinaria, ¿sí? Para que no sea, para que sea práctica quienes enseñan estos contenidos tienen que tener competencias de ética, tienen que tener competencias de derechos humanos, legales, de computación, análisis de datos, todo eso a la vez y además ser buen docente. Así que es complicado. Está difícil, pero bueno, en este mundo ideal podemos pensar que no es imposible, ¿no? Estaría bueno que alguien complemente con algo más concreto. Claro, ¿se les ocurre algún ejemplo concreto donde podamos ver esto? Yo tengo un ejemplo concreto de un posible software, digamos, ahora que estamos todos pensando en la vacunación, supongamos que tenemos que hacer un software para hacer vacunación a nivel regional, en alguna región de un país, donde en este sistema se anotan las personas, el sistema define el orden de asignación de turnos, el ordenamiento, bueno, sabemos que hay prioridades para la vacunación, por la edad, las enfermedades previas, de qué trabaja cada uno, cuáles son los factores de riesgo, pero una vez que todas esas prioridades están implementadas adentro del software, controladas de que se estén cumpliendo, hay un cierto grupo de personas que puede ser grande que cae en cada una de esas categorías. Entonces, el diseñador de software quizás no le dicen cómo tiene que ordenar a ese grupo de personas, digamos, y eso va a tener un impacto en cuándo le toca a cada uno ir a ponerse la vacuna, porque es el sistema el que está asignando los turnos. Entonces, ¿cómo lo ordenamos? Entonces, el diseñador puede decir, bueno, una decisión completamente inocua, que no afecta a nadie, es lo hago alfabéticamente. Entonces, supongamos que lo ordenamos de la A, la B, la C, hasta la Z. Pero resulta que ese sistema lo implementan en el estado de Jalisco, por ejemplo, en México, donde hay muchos apellidos de origen náhuatl, que empiezan con X, con T, y por lo tanto, este sistema en el que hay gente náhuatl y gente que no es de origen náhuatl, está dejando para el final, en ese grupo, siempre, sistemáticamente, y esa es una de las palabras clave acá, a los náhuatl. es decir, los está discriminando. Entonces, dice, ah, no, no, pero mi objetivo del desarrollador, del grupo de desarrolladores que hicieron este sistema no era discriminar, ¿no? Entonces, son una minoría, ya tienen distintos problemáticas sociales, vamos a ordenarlo al revés, ¿no? Vamos a ordenar ahora desde la Z, la Y, la X, la A, al final, porque no queremos, digamos, tener ese impacto social. Entonces, genial, pero alguien agarra ese mismo sistema y dice, bueno, ahora vamos a usarlo en otra región, en otro país, en la Patagonia, en Argentina. Bueno, en la Patagonia hay personas descendientes de Mapuche, que sus apellidos, en mayor parte, empiezan con las letras C, que es muy frecuente, la letra H. Ahora, ese sistema en producción en Patagonia está discriminando Mapuche, ¿no? Entonces, este tipo de casos de estudios contextualizados a la realidad de cada región, es importante que empecemos a desarrollar para que, como decía Laura, no podemos copiarnos el contenido curricular de estas cosas desde otros países, porque las problemáticas sociales, el impacto social es diferente. Entonces, nosotros en Ciencias de la Computación estamos muy acostumbrados a copiarnos currícula de otros países para materias técnicas, nos pasamos diciendo que la computación es un área en la que no hay ningún problema, puedes estudiarlo acá, puedes estudiarlo en cualquier país, es lo mismo, pero en este tipo de cosas necesitamos material desarrollado acá. Sí, totalmente de acuerdo, sí, y yo sumaría, le daría una cosa más a esto, ¿no? como que muchas veces hay una distancia muy grande entre los contenidos canónicos de ética, no necesariamente los contenidos que se dan en el norte, sino los contenidos de ética, como sacas un libro, lees, que pone ética, y son cosas muy abstractas, como lo que veníamos diciendo, derechos humanos, discriminación, estereotipos, y los informáticos están acostumbrados a trabajar, con los informáticos, estamos acostumbrados a trabajar con cosas mucho más precisas, mucho más concretas, que involucran mucha menos vaguedad, sí, por ahí son cosas muy abstractas, pero no son vagas, entonces, hay una tensión ahí, como una especie de, esto no va conmigo, mi oficio, ¿no? no tiene que ver con estos conceptos abstractos, tiene que ver con el día a día de hacer programas concretos, entonces, como que la materia de ética tiene que tratar de cubrir esta distancia, probablemente con estos casos prácticos que decían Luciana y Laura, ¿no? Con casos concretos en el que se va desde el concepto abstracto de la discriminación, a cómo los sistemas automáticos, ya sea de inteligencia artificial o no, sistematizan, amplifican esta discriminación a un nivel que va mucho más allá del nivel humano, porque las máquinas no duermen y trabajan los siete días de la semana, 365 días al año, y cómo el informático que está implementando ese sistema tiene una parte de responsabilidad en eso y puede efectivamente pensar en ese impacto con respecto a ese concepto abstracto. no hay una distancia, no hay un abismo, no hay una grieta, hay un camino y probablemente la materia de ética nos tiene que ayudar a recorrer ese camino, ¿sí? Entre lo concreto de nuestro día a día y a dónde queremos llegar como sociedad o a dónde no queremos llegar como sociedad, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, me gustaría también pensar, o sea, ya, más allá de lo individual de lo que se puede preguntar cada uno, ¿cuál sería el impacto de quienes financian el desarrollo? ¿no? Ya no tanto en quién es, quién efectivamente está ahí pensándolo, sino quiénes financian. ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál es? Bueno, yo un poquito ya hablé de eso, así que agarro la pregunta. Bueno, desde mi opinión, los que financian el desarrollo de software toman todas las decisiones importantes, ¿no? Estas decisiones se ven afectadas, o sea, no es que sean unas decisiones que las toman en el vacío, sino que se ven afectadas por cómo reaccionan sus clientes, pero principalmente las empresas que se dedican a financiar el desarrollo de software, lo que quieren es maximizar sus ganancias. Y entonces se enfocan en la mayor parte de su mercado, lo que les dan la mayor parte de las ganancias. Entonces, eso es lo que, como resultado, los impactos sociales negativos para la mayor parte de la gente son muy sutiles. No son cosas que nos demos cuenta rápidamente, digamos, no son cosas que salten a la vista para la mayor parte de la gente, pero no por eso menos importantes a largo plazo. Por ejemplo, un pequeño cambio de opinión sistemático que se va haciendo todos los días nos puede llevar a comprar ciertas cosas que no habíamos pensado en comprar antes porque nos están trayendo una publicidad continuamente de distintas maneras y personalizada para nosotros. Nos puede llevar a alejarnos de ciertos amigos o a cambiar nuestra percepción, por ejemplo, de quién vamos a votar. Si nos movemos a hablar no de la mayor parte de la gente sino de las minorías como mencionaba y Laura también antes, hay minorías que directamente se ven excluidas de determinado software y eso también es una decisión de quienes financian, es una decisión de no hacer algo determinado. Por ejemplo, hay un montón de software que tienen editores de texto. Cada vez que nosotros vamos a escribir algo, por ejemplo, en Twitter o en Facebook o donde sea, la parte del software en la que escribimos se llama editor de texto. Si esos editores de texto no están preparados, no son legibles, digamos, por un software, un lector de pantalla que usan las personas ciegas, ese software se vuelve inusable para toda esa población. Y eso, digamos, no es un impacto sutil, es directamente no puede usar ese software si ese software está entre un derecho de esa persona, por ejemplo, volviendo al tema de vacunación, en su posibilidad, anotarse y algo grave también que pasa en esos fenómenos complejos es que hay poca investigación y hay poca regulación, como ya mencionamos. y una razón por eso es porque estos monopolios tecnológicos son tan tan grandes ahora y son los que deciden qué información llega a qué persona y no están siendo investigados ni regulados porque tienen muchísimo poder, son demasiado grandes en este momento. está buenísimo lo que comentó Lu y está bueno el foco en las minorías en donde una exclusión es muy grave y poco sutil y son minorías históricamente excluidas. Hay algo que me gustaría agregar sobre esto es que entre las minorías históricamente excluidas y los grupos históricamente marginalizados en realidad somos la inmensa mayoría quienes estamos sufriendo las consecuencias de estos monopolios tecnológicos inmensos con tanto poder y bueno a veces es difícil ¿no? porque el anteojo el sesgo cultural viene desde la cuna y voy a tratar de sacarme el anteojo cultural angloparlante que llega que tengo y tratar de pensar más en nuestro entorno o sea pero a pesar de que las cosas que usamos de inteligencia artificial en el día a día mayormente no están desarrolladas en nuestro entorno y en nuestra región en nuestros países así que yo tratando de pensar sin ser socióloga y sin ser especialista siento que para maximizar las ganancias quienes financian el desarrollo de software lo que están haciendo en general es satisfacer lo más rápido posible con el menor costo posible a las personas que pueden pagar más por algo y así inmediatamente es como que queda la gran la inmensa mayoría fuera entonces qué pasa después bueno la inmensa mayoría termina adaptándose a cosas que no están desarrolladas pensadas para para ellas y un ejemplo y un ejemplo que me viene una de las de las de un grupo marginalizado históricamente que ya ya surgió porque bueno somos todas mujeres aquí así que otra vez un ejemplo con mujeres las mujeres somos técnicamente la mitad de la población mundial sin embargo un ejemplo así que hay muchísimos de estos ejemplos en la literatura pero es los teléfonos inteligentes son muy grandes para que los usemos con una sola mano las mujeres tenemos manos más chiquitas en promedio entonces pero nos adaptamos y todas tenemos bueno todas otro sesgo el sesgo que me acabo de mandar ahí pero en general vamos y los compramos igual y los consumimos igual y nos adaptamos y bueno me duele un poquito el dedo tratando de usar una sola mano le pongo una cajita que tenga un sostén para agarrarlo y no se me caiga así así que ese es un ejemplo no perdamos de vista esto de que somos la inmensa mayoría y que bueno la tecnología termina espejando las inequidades sociales que ya existen y entonces quienes financian volviendo a la pregunta inicial quienes financian los desarrollos de software tienen en su poder mucho para mejorar en este sentido y para hacer desarrollos más inclusivos y el resto de la sociedad tiene que exigir que así suceda a través de regulación pero a través también de incentivos como decía Lago o sea se puede incentivar decir si vos haces algo que incluya a la inmensa mayoría entonces tenés este beneficio impositivo ¿no? ese sería un incentivo bueno acorde con el sistema económico en el que se inserta el mundo ¿no? la verdad que más que interesante lo que estaban diciendo y los ejemplos súper pertinentes una pregunta que les quería hacer era bueno ya hablamos de bastantes pero ¿qué otros actores intervienen en un ciclo del software? ¿no? para pensar también esto acá yo lo tomo a esta porque venimos hablando de los desarrolladores ¿no? trabajamos mucho nosotros mismos como desarrolladores y por ahí estamos en ese entorno y pensamos siempre en herramientas para los desarrolladores esta cuestión más concreta de llevarlo a lo concreto de pensar en métricas que les sirvan a los desarrolladores para en lo concreto ver qué comportamiento está teniendo el sistema que están desarrollando efectivamente con respecto a conceptos que sabemos que hay que proteger ¿no? como la equidad a través de raza la equidad a través de regiones geográficas la equidad a través de géneros la equidad a través de diferentes niveles educativos es como que cuando lo podemos definir así y podemos pensar lo podemos definir así de concreto podemos pensar en métricas concretas y vamos avanzando en eso los desarrolladores pero en realidad en hacer un software el desarrollador es una parte chiquita o el equipo de desarrollo es una parte chiquita también es muy decisivo el equipo de ideación y en esos equipos no pensamos tanto desde nuestro lugar y seguramente tendríamos que pensarlo también porque de hecho los desarrolladores trabajan sobre el problema tal como viene pensado desde el equipo de ideación y ahí puede haber un montón de cuestiones a resolver como por ejemplo capaz están solucionando un problema que no era un problema capaz está creando un problema al hacerlo y por ahí y por ahí el equipo de desarrollo tiene algo para aportar en eso es decir mira la métrica no me está dando probablemente porque esto no es algo que se puede hacer y capaz que estamos forzando porque esto en realidad no se puede hacer o no se capaz no se debe hacer y ahí está involucrado otra parte o sea es como que muchas veces pensamos en el software como solamente una cosa que se programa pero el software en realidad es una cosa que alguien piensa que luego se despliega y en ese despliegue se lleva se implementa en la sociedad con usuarios con clientes lo que sea y en ese despliegue también uno puede ir y recolectar métricas efectivamente se recolectan datos de cómo la gente usa su celular o el navegador y por eso es que luego nos llegan las publicidades ¿no? bueno de esa misma forma también se pueden recolectar y se deberían recolectar datos que nos sirvan para ver si está habiendo cuestiones como adicción como crispación como bueno las que sea y esas volverlas al equipo de desarrollo volverlas al equipo de ideación ¿sí? son métricas que son muy objetivables ¿sí? y muy relacionables con los conceptos abstractos que estábamos diciendo ¿no? el bienestar de 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 los usuarios la no discriminación etcétera ¿sí? si vemos que hay un grupo de la población que está usando el eh esa aplicación de una forma muy distinta al resto ¿qué pasa? capaz que es porque no la pueden usar como el resto ¿no? esas métricas pueden volver al deberían volver el equipo de ideación tendría que incorporar como parte de su trabajo eh la recolección de esas métricas la interpretación de esas métricas no solamente desde la perspectiva de eh la persona de marketing eh que se educó en una universidad privada hizo una maestría en 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 Estados Unidos y volvió a implementar lo que había aprendido sino también incorporando otras perspectivas que ayuden a ver porque por ahí la persona que tiene una determinada trayectoria de vida no entiende qué está pasando porque no se le ocurre ¿sí? porque yo qué sé recuerdo leyendo un artículo que explicaba de una tele que tenía reconocimiento de voz y resulta que no reconocía la voz de una persona con síndrome de Down claro a mí no se me habría ocurrido porque yo no he convivido con personas con síndrome de Down entonces necesito incorporar esa perspectiva porque yo no entendería qué está pasando vería el dato vería la métrica y no entendería qué está pasando ¿sí? a veces con métricas a veces incorporando personas con diferentes perspectivas a veces con cuestionarios sistemáticos ¿no? que también se están elaborando y se están integrando bastante bien hay muchas formas de integrar a todas los actores que están involucrados en la realidad en el desarrollo del software ¿no? Tal cual otra cosa que les quería consultar a ver qué opinan porque todo lo que es inteligencia artificial aparece como lo nuevo lo disruptivo ¿viste? esta cosa que se vende como lo nuevo ética está ahora este tema de inteligencia artificial lo están hablando en todo el mundo ya estuvimos hablando un poco de eso lo que me pregunto es ¿estos problemas de ética con el desarrollo de una nueva tecnología son nuevos? ¿es algo que es un problema que tenemos en esta sociedad actual en este momento o es algo que ya sucedió? yo quiero o sea porque en algún momento quiero traer una buena noticia porque en algún momento parecía o sea tenemos que ir a un mundo medio ideal y se pone medio oscuro y parecería que no se puede hacer nada ¿no? porque monopolios y cuestiones así pero hay una buena noticia y es que todo esto lo que acaba de contar Lau por ejemplo de tener gente equipos diversos esto la humanidad ya sabe cómo hacerlo ¿sí? contrariamente a esto que se cree que bueno la tecnología está irrumpiendo muy rápidamente mucho antes de lo que haya acuerdos sociales de que podamos pensar las leyes los reglamentos y armar una estructura hay que empezar todo de cero y no llegamos porque en el medio avanza la tecnología y bueno no es tan así hay una buena noticia porque en el ámbito de la salud perdón sesgo pero es o sea el ámbito de la salud me parece muy no solamente porque ahora está en boca de todo el mundo por la pandemia sino porque lo viene lo viene madurando desde hace 60 años ¿sí? y ya hay un sistema que regula la ética en desarrollos de salud y la salud o los avances en salud se pueden considerar una tecnología también ¿sí? entonces ya la humanidad sabe la humanidad sabe sabe cuáles son las consecuencias de no prestar atención a la ética en la tecnología son graves a ver afectan o sea la salud en su desarrollo el desarrollo tecnológico de salud el desarrollo de fármacos el desarrollo de la ciencia de la salud que nos ha alargado la vida a todas las personas a ver el beneficio no está en duda ¿sí? pero hubo muchos desarrollos que fueron dañinos ¿sí? y al principio la ética pasaba como medio por un costado si bien la medicina tiene su voto hipocrático de no dañarás y qué sé yo pero la cosa más científica donde empezás a poner otras profesiones como que al principio estaba más diluida la medicina basada en la evidencia y la ética no estaba ahí tan presente pero bueno luego de la segunda guerra mundial ¿sí? estoy hablando de historia antigua yo no había nacido por suerte no soy tan siempre ando diciendo que soy mayor por eso no tan mayor pero bueno en ese evento hizo que empiece a haber acuerdos internacionales basados en esto que están muy bien implementados ya en Argentina también esto no es algo solamente internacional tenemos leyes locales que regulan muy bien las cuestiones de ética de todo lo que sea desarrollo de salud y hoy en día está en todos los diarios esto porque con el desarrollo de las vacunas todo lo que es vigilancia farmacológica y esto es un un antes en el medio que sería la planificación del producto el diseño como decía Tao en el durante que es en el desarrollo y mientras lo vamos haciendo y en el después o sea cuántas veces aparece en la etapa de los diarios de Lamnat retiró tal medicación retiró tal producto alimenticio porque tenía un problema así hay todo un sistema de vigilancia estructurado que hace que entonces podamos prevenir desde el diseño y después evitar que esto dañe a las personas lo mismo desde mi punto de vista pasa con la inteligencia artificial que esté relacionada con datos con datos de personas ¿sí? y con inteligencia artificial ciencia de datos y todas las disciplinas que tengan datos de personas y que o que sus productos pueden afectar la vida de las personas tengan consecuencias sociales caen sobre este tipo de regulación o sea igual por otro lado y creo que Lau ya dijo esto de en tecnología reina un poco la cuestión la innovación tecnológica va más por el pedir perdón antes que pedir permiso pero eso cuando incluye a la sociedad y tiene consecuencias en la sociedad a ver no es lo mismo recomendar una peli o recomendarte un tema de una canción que recomendar a quien le vas a dar un crédito o un trabajo ¿sí? entonces cuando hay cuestiones mayores en la sociedad el costo de pedir perdón es altísimo no podemos saltearlo entonces vale mucho más pedir permiso y estar regulados desde el vamos y volviendo a salud en salud existen los comités de ética que tienen que aprobar antes de o sea tienen que dar el visto bueno a cualquier estudio a cualquier cuestión que se hace con datos de salud entonces y esos comités de ética no están no son uno pensaría bueno hay médicos y médicas bueno no hay filósofes abogades médicos médicas enfermeros otras profesiones de la salud también hay gente del público en general es un comité multidisciplinario donde las cosas se leen los proyectos se leen desde un punto multidisciplinario y donde todos votan igual ¿sí? todos los puntos de vista votan igual y en función de que pasa por ahí luego o se hacen modificaciones que haya que hacer y lo más importante estos comités son independientes de las tecnologías no es algo que el lugar donde se quiere hacer y que se va a beneficiar de la tecnología decide sino que es completamente independiente o sea los conflictos de interés son enormes cuando hay cuestiones económicas de por medio entonces es importante que también sean independientes sean independientes esos organismos que deciden sobre estas cosas así que me parece que bueno hay buenas noticias ya sabemos cómo hacer esto de hecho empiezan a surgir regulaciones en la Unión Europea que se parece mucho a lo que está o sea se aproxima mucho a las regulaciones en ciencias de la salud a las regulaciones que tiene la industria farmacéutica y esto la inteligencia artificial y la ciencia de datos piensa que va a matar la innovación y contrariamente a eso o sea nos va a proteger a la inmensa mayoría de cometer errores que son muy costosos que valen en vida humana y que bueno personalmente creo que es lo más importante que tenemos Yo tenía una cosita muy chiquitita que agregar a todo eso que estuvo buenísimo de digamos de que muchos de los problemas éticos que estamos hablando ahora no son nuevos y los informáticos tenemos mucho la costumbre de reinventar la rueda y no tenemos que hacer eso no tenemos que aprender de otras áreas nada más dos cositas que son particulares a la informática a diferencia de otras tecnologías ¿no? una cosa es la rapidez y el bajo costo con la que algo se puede hacer a gran escala digamos sabemos con las vacunas que no es fácil el tema de escalar y llegar a todos los lugares eso con las cuestiones relacionadas a la tecnología digital es mucho más fácil viajan a través de internet tienen cero costo de reproducción bueno al menos teórico y el otro punto es que hablando específicamente de inteligencia artificial muchas de las cosas digamos de por qué un software está funcionando de una determinada manera ni siquiera los que los crean muchas veces saben por qué está pasando eso ¿no? y eso se está alejando de lo que estábamos acostumbrados en computación antes en computación podíamos explicar por qué un software estaba haciendo lo que estaba haciendo entonces estos dos puntos de la rapidez en las que podemos ir a gran escala y la falta de transparencia que ya se había mencionado antes pero que quería enfatizar es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de adaptar estas regulaciones de otras áreas para para la parte de inteligencia artificial nada más eso buenísimo la verdad que estuvimos hablando de un montón de cosas tocamos millones de temas pero más que interesante todo ya nos queda poco tiempo así que me gustaría proponerles a cualquiera de las tres como hacer un como un resumen una breve reflexión para cerrar de bueno cuál es el lugar de la ética en todo esto que hablamos bueno por ahí yo algunos puntitos que me llevo que quería resaltar es algo que digamos como que todos estamos con este tren de enseñar ética en la universidad es importante sí es importante pero no alcanza el área de ética es un área que se está definiendo que tenemos muchas cosas que traer de otras áreas pero que tiene sus particularidades y que tenemos que participar de esa discusión de cómo se está definiendo y que no solamente esté definida por los intereses de los que financian el desarrollo de software necesitamos personas desde diferentes áreas de diferentes perspectivas para entender cómo esta inteligencia artificial nos está cambiando cómo nos afecta para investigar más eso porque se puede investigar y bueno como para terminar nada más como dicen los defensores del humanismo digital tenemos que configurar estas tecnologías digitales de acuerdo a los valores y las necesidades nuestras las humanas en lugar que estas tecnologías den forma a los humanos muy bueno la verdad ahí veo caras asintiendo así que doy por entendido que están de acuerdo bueno nada creo que hasta acá llegamos por hoy pero esta conversación no termina acá vamos a seguir dialogando vamos a dialogar con otras áreas con otros actores muchos de los que mencionamos hoy como puede ser gente que esté con la regulación de todos estos temas ¿no? hoy mencionamos un poco la necesidad de eso y la interdisciplinaridad que da en esto así que las próximas charlas vamos a incorporarlo para seguir dialogando ya les podemos adelantar que nos vamos a encontrar con filósofos para que nos ayuden a hacer estas preguntas que como bien dijeron ustedes no se agotan si no es algo que se cierra se define un contenido de ética y termina acá sino que constantemente nos tenemos que ir preguntando y preguntando qué preguntas tenemos que hacernos así que bueno nos encontramos la próxima gracias a quienes están del otro lado por acompañarnos para enterarse de las próximas charlas pueden seguirnos en Twitter a Fundación Vía Libre dejamos por acá los links o en nuestro sitio web www.vialibre.org.ar así que bueno gracias a las 3 por participar y por este espacio gracias muchas gracias ha estado muy bueno gracias a las 3